Bien, bien, vamos a la combinación Comparo ahí, llegamos, eh Bien 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 No, está bien, eh Sí, está tan bien Sí, sí, sí Vamos, vale Científico Bien, bien Bien, bien Oh Está fuerte, eh Se le va a dar fuerte Bien, bien, se va Sí Ojo Bien 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 En el bolso del profe Una toalla celeste Ojo No sé, va a pegar el mal Uy, tiene manos pesadas Sí, no está, se nota Este es un guerrero Este va al palo por palo Quedan 10 A 10 segundos Tiempo Tiempo